Hace 15 días vimos un tema titulado Dios por qué me dejaste morir y pues después fue que les dije, oiga, nos faltó una parte de la vida de Lázaro que no vimos de Lázaro el amigo de Jesús y entonces el título que le di hoy al tema es Dios, para qué me hiciste vivir, sería la contraparte, ¿no? En la enseñanza anterior, llamada Dios por qué me dejaste morir pues descubrimos que los sentimientos y experiencias propias de Lázaro de alguna manera se han dejado ignorados, casi siempre se predica de Marta, de María y Jesús viniendo a resucitar a Lázaro, pero muy poco se mira la propia experiencia de Lázaro y pues en aquella enseñanza definimos que el nombre Lázaro se deriva de Eliezer y significa ayudado de Dios, en el hebreo, Eliezer fue uno de los hijos de Moisés cuando Moisés llega de Egipto y se ve con su suegro, hablan de este joven y se llamaba Eliezer, ¿por qué? porque Moisés dijo, Jehová nos ha ayudado quiere decir, lo sacó allá de Egipto en el Nuevo Testamento, Lázaro significa una abreviatura de ese Eliezer quiere decir, viene ese nombre Eliezer y en el Nuevo Testamento ya es ¡Ah! el Señor ha ayudado, una expresión más simplona ya no es la misma expresión del Señor ha ayudado sino como, ¡Ah sí! Dios ayudó, en algún momento, Dios ha ayudado y entendimos también que la muerte de Lázaro fue necesaria porque fue una oportunidad que dejó ver la gloria de Dios en Jesucristo quiere decir, Cristo iba a manifestar quién es Él, en esencia de hecho se lo dijo a Marta y a María el que les dijo, yo soy la resurrección y la vida y así que Jesús simplemente a través de ese milagro de esa obra tan tremenda que fue resucitar a Lázaro después de cuatro días de muerto pues simplemente manifestó su gloria entonces la gloria de Dios es tomar algo que está muerto que está destinado a perecer a pudrirse a perderse para siempre y salvarlo entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo con Lázaro? Lázaro estaba destinado a pudrirse ahí de hecho la misma Marta dijo ¡No! eso ya debe estar es podrido ya no hay nada más que hacer pero con eso que no había nada más que hacer ¿qué hizo Cristo? mostró su gloria, lo resucitó le dio un propósito, le dio un sentido de vida ahora a veces en nuestra vida hay cosas que decimos, no, esto aquí ya no hay nada que hacer esto con este no hay nada que hacer con esta situación no hay nada que hacer pero Dios puede hacer de eso a quien nadie le bota un peso algo útil y finalmente también entendimos en ese tema Dios, ¿por qué me dejaste morir? tres cosas básicas la primera es que Pana es la ayuda del hombre quiere decir, Lázaro había esperado que Jesús, su amigo porque no lo estaba viendo como el Señor sino como su amigo viniera y lo sanara entonces estaba viendo a Cristo como un analgésico, ¿no? cada vez que tenía la gripa ¡Ay Cristo! mire que es que estoy como agripadito que por favor ore por mí y entonces Jesús oraba y se le pasaba la gripa a su amigo pero esta vez se murió con gripa y todo y de alguna manera él tenía que ver a Cristo en su gloria en su esencia, ¿no? ya no solo como un milagrero como un sanador sino como el Señor como Dios como la resurrección que Él es y nos dimos cuenta que de alguna manera muchos de nosotros simplemente experimentamos la muerte porque estamos buscando la ayuda del hombre antes que la ayuda de Dios así que cuando la persona se enfoca simplemente en la ayuda del hombre va a terminar pereciendo porque Vana es la ayuda del hombre si Dios no interviene si Dios no mete su mano hay muchas cosas en las que definitivamente así los demás traten de ayudarnos las cosas no van a funcionar Dios tiene que meter su mano ahí para que eso realmente funcione viva produzca también aprendimos que el hombre debe reconocer su absoluta limitación sobre la muerte el hombre trata de controlar todo pero hay una sola cosa que no puede controlar ¿qué? la muerte la gente no sabe que ya va a morir ellos tratan de mantenerse con vida lo más que pueda ¿cierto? hoy en día ya hay vida artificial ¿cierto? así que le ponen máquinas tubos y lo que hacen es mantener vivo un cuerpo pero el alma ¿cómo está el alma? está encarcelada y está muerta para con Dios porque en lo que hemos estudiado siempre desde lo que hemos estudiado a Génesis es que la muerte no es la ausencia de vida en el cuerpo la verdad la muerte es que la ausencia de Dios en la vida del hombre eso es la muerte es la ausencia de Dios en relación con el ser humano así que Lázaro tenía relación con Jesús el amigo pero para tener una relación más profunda tendría que ser una relación ¿qué? espiritual por eso Jesús les dice un día a sus discípulos a ustedes les conviene que yo muera porque si yo no muero no podría enviar a ustedes el Espíritu Santo o sea si yo sigo aquí y vivo físicamente pues ahí les sigo haciendo milagros y sanidades y prodigios pero ustedes van a ir para el infierno sanos porque lo que ustedes necesitan es que que yo venga y habite dentro de ustedes por medio del Espíritu Santo entonces la verdadera muerte del hombre es la ausencia de Dios en su alma así que lo que Dios quiere dar como vida ¿qué es? su presencia dentro del ser humano Lázaro no la tenía lo tercero que aprendimos es que no hay ayuda sin auto ayuda y recordamos que Jesús se para frente a la tumba de Lázaro hacen quitar la piedra y Jesús dice Lázaro ven fuera y Lázaro tiene que salir ahora nos dimos cuenta que el problema de la salida de Lázaro ¿cuál fue? ¿qué? ¿cómo estaba? envuelto en esa mortaja en esas telas que le ponían alrededor de todo su cuerpo y además un sudario en la cabeza así que Lázaro escucha la voz de Jesús vive abre los ojos respira pero está oscura se está con la cabeza tapada no ve nada y no se puede mover para ningún lado pero le toca como un gusanito ¿qué? salir casi la misma imagen que tenemos de la metamorfosis ¿cierto? allá está el gusanito el gusanito camina él se mueve y aparentemente está vivo pero ¿qué no está pasando todavía con el gusanito? todavía no está cumpliendo un propósito ¿y para qué cumpla un propósito? ¿qué tiene que pasar? tiene que morir y veíamos ese texto que si la semilla no cae a tierra y muere queda sin fruto quiere decir no va a tener un propósito así que el gusanito llega y se sube a una ramita y se cuelga y como si se muriera totalmente congeladito como si se metiera de nuevo a la matriz y allá colgado se envuelve como en una caparazón y quedó en su tumba ¿y qué sucede? empieza a haber un proceso dentro de él a través de eso que para nosotros es muerte ¿cuál era la preocupación de los discípulos y de Marta y María? que si él se muere estando enfermo lo perdimos Jesús ¿qué les dijo? estamos mirando el capítulo 11 de Juan versículo 4 dice esto no es para muerte sino para la gloria de Dios ¿qué significa entonces? que Dios iba a manifestar algo a través de ese proceso de muerte entonces es necesaria la muerte es necesaria la muerte para pasar la vida es importante entender ese proceso Lázaro tuvo que salir no se sabe cómo tuvo que arrastrarse correr saltar moverse no sé brincar como pudo hasta que salió y por eso dijimos que no hay ayuda sino autoayuda ¿qué significa? que usted ya tiene vida pero tiene que tomar decisiones de salir de su cueva ya Dios le dio vida pero las decisiones de salir de su cueva son suyas hay cosas en la vida que usted va a tener que enfrentar hay cosas en la vida que usted va a tener que luchar por usted mismo ya Dios le dio la vida ahora mijo hágale ahí queda el resumen de lo que vimos la vez pasada ya ha recordado eso entonces tendremos que pararnos al otro lado pues aquí ya tenemos a un Lázaro parado en la entrada de la tumba pero como sigue sigue envuelto ya está afuera quiero que se imaginen cual fue la experiencia de Lázaro durante cuatro días muerto porque la Biblia nos hace ver en el homónimo de Lázaro ¿se acuerdan cuál es el homónimo de Lázaro? Lázaro el mendigo que mendigaba frente a la puerta ¿qué pasó cuando ese Lázaro murió? dice que ese fue a donde? al seno de Abraham allá estaba en un paraíso en un lugar especial me imagino la presencia de Dios no hay tentaciones no hay afanes no hay enfermedades no le duele nada de hecho Jesús dice que allá ¿qué hay? viene quiere decir todo es bueno perfecto no sé si sienta hambre o no pero todo allá es delicioso él está en una tranquilidad en una paz absoluta ¿qué pasa allá con este Lázaro que fue cuatro días muerto? Pablo dice yo conozco un hombre que estuvo en el tercer cielo todos sabemos teológicamente que está hablando de sí mismo pero lo que se considera en la teología es que esa experiencia la tuvo el día que lo apedrearon tan fuerte que dice y todos creyeron que estaba muerto porque parece que duró un buen rato ahí prácticamente muerto así que durante ese momento de muerte ¿qué experimentó Pablo? ah y vi cosas que no les he dado expresar a los hombres quiere decir que su experiencia durante la muerte o ese momento estando muerto físicamente ¿cuál fue? ver cosas del cielo ver cosas de Dios etcétera ahora ¿qué pensaríamos de este Lázaro? de este amigo de Jesús cuatro días muerto ¿qué experiencias tendría? ahora quiero que se lo imagine usted aquí le duele todo y usted dice ay ojalá que el señor venga y me sane rápido y está con el dolor está con el malestar se ha machucado aquí se ha caído se ha levantado aquí ha aguantado hambre aquí a ratos la comida le cae bien a ratos tiene problemas con las hermanas ahí está Lázaro en un mundo gobernado por en este momento por los romanos oprimidos perseguidos etcétera sufre y se muere y en donde aparece seguramente aparece allá con Dios y allá empieza a disfrutar de todo y usted ya está desempacando su baleta para quedarse a vivir ahí eternamente feliz de la vida y de un momento a otro escucha una voz Lázaro sal fuera y usted abre los ojos y no ve nada porque tiene una venda en la cabeza usted quiere mover y ya no se puede correr por los pastizales del cielo ya no es el aroma que la gente que dice que ha ido al cielo que todo tiene aroma que los colores tienen aroma no ahora que le huele está en una tumba le huele otra vez todo a muerto oscuro escucha murmullos por allá en cambio en el cielo que tenía una absoluta paz leíamos leíamos el libro de 90 minutos en el cielo y el hombre dice que experimentó la gloria allá de una manera impresionante cuando él viene y resucita porque Dios viene y lo resucita tiene todos los huesos quebrados y es una de las primeras personas en las que prueban el Lili Charro esos tornillos que le atraviesan entre los huesos y le ponen como unas cuerdas de guitarra metálicas y todos los días tienen que ir a apretarle un poquito y cada vez que le apretan a usted le duele todo porque son los huesos es como si le estuvieran jalando los huesos a usted por dentro y los tendones y los nervios así que ese hombre tiene una lucha con Dios él dice Dios pero si ya estaba en el cielo tranquilo rico en la vida disfrutando ¿pa' qué? estoy aquí en la tierra fueron tres años de dolor todos los días él decía me dolía todo todos los días ya los analgésicos esos ya no no me hacía mayor cosa y ahí salía bien esta pregunta Dios ¿para qué me hiciste vivir? hace años una persona me hace la siguiente pregunta me dice Simón si uno se salva porque Cristo viene y lo salva y le da vida eterna ¿por qué no se muere de una vez para no estar bregando con la tentación para no estar teniendo que sufrir sino sálvese y y lléveselo ¿para qué se queda aquí exponiéndose a perderse a las tentaciones a las persecuciones si uno debiera salvarse y pasar para el otro lado ya listos vuelve y nace la pregunta Dios ¿para qué me hiciste vivir? y hay gente que pregunta eso ¿cierto? Job se preguntó Dios ¿para qué salí yo de la matriz? porque hay gente que está viviendo su vida y se está haciendo la misma pregunta ¿yo para qué vivo? ahora el creyente viene y nace de nuevo y queda con la misma pregunta ¿yo para qué vivo? en la historia de Lázaro encuentro tres cosas por las cuales el Señor nos deja con vida o nos hace vivir quiero antes de que enfoquemos esto miremos porque acá hay un cuadro perfecto del nuevo nacimiento Juan 5 24 se los voy a leer dice de cierto de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida si usted es creyente si usted ha creído a la palabra de Cristo usted usted ahora tiene vida eterna y ya no va a venir a condenación ¿por qué? porque ha pasado de muerte a vida ¿qué fue lo que sucedió con Lázaro? pasó de muerte a vida ahora usted tiene vida tiene una vida nueva haga de cuenta que fue un reseteo Lázaro el tiempo que estuvo normal antes de este evento tomó decisiones buenas malas no se sabe pero llega a un punto muere ¿ustedes qué creen? que el Lázaro que resucitó volvió a ser el mismo de antes no ¿por qué? no sólo por la experiencia con la eternidad él se dio cuenta que al otro lado de la muerte ¿qué hay? la eternidad aquí nosotros decimos no yo no voy a vivir sino por unos 80 90 y eso pero allá allá tengo una eternidad con Dios lo que decide acá me afecta allá ahora él no sólo tuvo esa experiencia ahora cuando viene aquí ¿qué va a valorar? va a valorar la vida muchísimo más porque se dio cuenta que antes ¿cómo estaba? muerto y ahora ¿cómo está? vivo pero es que si a usted dice que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete porque cuando usted ve la muerte de cerca usted valora más la vida ahora la pregunta es usted como creyente ¿qué tanto valora la vida? lo que Dios le ha dado esa nueva oportunidad porque Dios hizo un borrón y cuenta nueva dice ya no viene a condenación quiere decir que a usted estaba condenado ¿a qué estaba condenado? a la muerte no sólo física sino a la muerte ¿qué? eterna quiere decir a estar separado de Dios eternamente sin un sentido de vida sin un propósito ahora tiene vida porque creyó en el Hijo de Dios si creyó en el Hijo de Dios cree en su palabra tiene vida eterna no tiene condenación y ha pasado de muerte a vida usted ya no está igual que los demás tal vez se ve igual que los demás pero usted y yo no estamos igual a los demás ellos simplemente están muertos en su relación con Dios pero nosotros los creyentes vamos a leer Romanos 6 1 al 11 porque es ahí la importancia del bautismo porque en el bautismo nosotros simplemente estamos yendo a nuestra tumba estamos yendo como el gusanito a nuestro cascaroncito para hundirnos allá y confiar que el Señor nos va a dar vida ¿qué pues diremos? perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así lo seremos en la de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre entonces el antiguo Simón que no tenía Cristo fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado quiere decir cuando una persona ha matado 100 personas y luego se muere ¿es culpable? ya no puede ser culpable ¿por qué? porque ya se murió todos los muertos son inocentes ¿por qué? pues porque no pueden pagar su deuda así que cuando usted se bautiza usted se muere entonces ese antiguo Simón se murió y cuando vuelve a nacer entonces ¿cómo es? según Dios inocente ¿por qué? porque hubo un reseteo ya murió ¿cuál es la paga del pecado? la muerte ¿y qué pasó con él? se murió por medio del bautismo y como murió por medio del bautismo ¿qué? ahora está vivo y vivo para Dios tiene una nueva vida entonces allá está Lázaro y Lázaro muere cuando sale ese Lázaro no es el mismo no solo tiene una experiencia nueva tiene una posición diferente un carácter diferente así que dice versículo 7 porque el que ha muerto ha sido justificado el pecado y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él sabiendo que Cristo habiendo resucitado a los muertos ya no muere ah ya que no puede volver a pasar si usted ya nació de nuevo ¿qué no va a volver a pasar? ya no va a volver a morir y entonces los cristianos no se mueren ¿qué dice Pablo? duermen en el Señor ah los cristianos ya no morimos porque ¿qué tenemos? vida ¿cuál vida? la vida de Cristo dentro de nosotros así que un cristiano no se muere ¿un cristiano qué? duerme simplemente reposa y cuando abren los ojos allá está con su Señor es una bendición por eso ¿qué dijo Jesús de Lázaro? no es para muerte y después le dijo a los discípulos Lázaro duerme ¿se acuerda que por ahí alguno dijo ay si duerme eso se avienta? y Jesús dijo no, no, no pues me toca explicarle se murió y para usted se murió para mí está dormido y ya simplemente se va a despertar en un momento la muerte la muerte ya no se enseñorea más de él porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas más en cuanto vive para Dios vive ¿qué empieza a pasar con esa persona que resucitó? ya el pecado ¿qué? no se enseñorea de él ¿por qué ya no se enseñorea de él? porque tiene la vida de Dios dentro de él Dios ¿para quién empieza a vivir ese creyente? esa persona que ha resucitado para Dios vive ¿para quién vive usted? ¿para quién vivo yo? así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro ¿para quién vivía antes Lázaro? seguramente para sus hermanas ¿cierto? para ayudarlas sostenerlas etcétera ¿ahora para quién vive? para Dios miren la experiencia de Lázaro seguimos con la pregunta Dios entonces ¿para qué me hiciste vivir? la primera es Dios hace vivir al hombre para ser libre porque antes ¿cómo era? esclavo del mundo esclavo del sistema esclavo de Satanás esclavo de sus pasiones esclavo del pecado esclavo de los hombres ¿se acuerda que miramos esa parte de la esclavitud en una de las escuelas que tenemos? el hombre estaba totalmente esclavizado ¿cómo vemos esa esclavitud en Lázaro? Juan 11 43 a 44 dice lo siguiente y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera y el que había muerto salió ¿cómo salió? atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo desatadle y dejadle ir listo Lázaro resucitó pero ¿cómo está? atado cuando una persona nace de nuevo hay un problema ¿qué es lo que lo cubre? porque la persona nace de nuevo ¿en dónde? en su alma ¿cuáles son sus vendas? su cuerpo por eso Pablo dice ¿quién me librará a mí de este qué? cuerpo de muerte como él sigue metido dentro de ese cuerpo ¿cómo se ve para andar? ¿qué es lo que nos pone tropiezo? el cuerpo nuestra carne nuestras pasiones lo que vemos lo que oímos lo que olemos entonces uy yo quiero ayunar y paso preciso frente a una panaría y sale ese olor a arroz con recién hecho ¿cierto? con Arequipe y su cuerpo reacciona y le manda información a sus heredos no ayune mañana ¿cierto? y ya usted se tiene el ayuno nuestro cuerpo de muerte son esas vendas así que Lázaro ahora tiene vida él tiene ahora una experiencia con Dios hay una información de Dios adentro de él ahora cuando usted nace de nuevo ¿qué información hay de Dios dentro de usted? toda la información del cielo está metida dentro de usted porque la Biblia dice que tenemos a Cristo y en Cristo habita la plenitud de la Deidad o sea ¿qué tanto de Dios hay dentro de usted? todo dice y tenemos la mente de Cristo ¿cuánto de Cristo hay dentro de usted? todo y si toda la creación está metida dentro de Cristo ¿qué tanta información hay de Dios en usted? absolutamente toda pero está encerrada en ese cuerpo de muerte esa es nuestra lucha Lázaro tuvo una información del cielo espectacular pero toda esa información cuando reacciona se le va olvidando porque ahora está preocupado en cómo salirse de ahí ahora está ya su perspectiva ya no es luz ¿ahora qué? está en medio de las tinieblas de la oscuridad con el rostro tapado se siente impedido y entonces la gente nace de nuevo pero que no se da cuenta que como ahora tiene vida ¿qué tiene con esa vida? libertad ¿pero dónde está esa libertad? en su alma si tiene a Cristo dentro de él dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora Lázaro conoce una verdad ¿cuál? la verdad terrenal y la verdad celestial ahora usted tiene la palabra de Dios tiene la verdad usted tiene a Cristo Cristo es la verdad también está dentro de usted toda esa verdad pero usted se aferra a la realidad humana y a medida que usted se aferra a la realidad humana parece que esa verdad se le olvidara está allá dentro de usted pero es como si se le olvidara y entonces ¿cómo vive usted? ¿como libre? no ¿qué necesita? desatadle y dejadle ir necesita concientizarse que ahora es libre ¿para qué nos creó? para ser libres Efesios 4.22 al 24 vamos a leer ese versículo dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad más claro se puede ¿cierto? en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre ¿qué le dejó este mundo a Lázaro? ¿qué es lo único que el mundo le deja a un hombre? un ataúl allá no se usaba un ataúl entonces era ¿qué? una venda para nosotros un ataúl ¿qué es lo único que le queda al hombre de toda su vida? ¿su trasteo? ¿su familia? ¿qué le queda? un ataúl eso es todo lo que tiene así que Lázaro se despierte que es todo lo que tiene según esta vida venda todo lo que posee niquiera ropa por dentro está desnudo así que nosotros nacemos de nuevo y ¿cuáles son todas nuestras posesiones? en este mundo nuestro cuerpo eso es todo lo que usted y yo tenemos en este mundo el resto eso no es nuestro eso le pertenece a Dios todo lo único que a usted le pertenece suyo es su cuerpo pero su cuerpo ¿qué es lo que tiene? ¿cuál es el problema? en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos ¿cuáles son esas vendas? esos deseos engañosos Lázaro abre sus ojos y el que desea salir de ahí pero porque son deseos engañosos son deseos engañosos porque no son algo que tiene que ver con la vida eterna sino con un tiempo un momento tiene que salir de ese hueco entonces la mayoría de nosotros dejamos de ser libres porque estamos tratando simplemente de solucionar lo de esta tierra lo de este mundo tengo que trabajar tengo que estudiar tengo que tengo 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 y estamos dedicados a las cosas de este mundo y cuando muramos ¿qué nos quedó de todas las cosas que conseguimos? ¿qué le queda al hombre de todo lo que se afana debajo de esta tierra? ¿qué dice Eclesiastes? vanidad de vanidad todo eso es vanidad ¿por qué el hombre no vive libre aunque es libre? porque está esclavizado de los deseos engañosos está viciado ¿qué es un vicio? algo que le gusta entonces se acostumbra simplemente a vivir para este mundo para mantener un estatus un lugar todo lo que se imagina él cree que lo puede lograr inclusive hablando del ministerio a veces mi esposa contaba que un pastor amigo le pasó llegó un año ahora mire que es que yo voy a recibir una herencia y unos cuantos millones de dólares y la cosa y yo quiero ofrendarle a ustedes y no sé qué y tal pero es que necesito para los papeles y necesito organizar oye y literalmente se armó una congregación alrededor de la dichosa herencia 40-50 personas todos esperando la dichosa herencia y vendieron carros y vendieron casas y vendieron y le dieron a la señora la plata y el pastor fue el primero que sacó plata y tome lleve y le salió con que se perdió la señora y no solo se perdió la señora el mismo pastor la congregación le quedaron 5 personas y armaron sitio y templo y de todo porque eso gastaron eso todo el mundo gasta lo que no tienen deseos que engañosos que no nos engañen los ojos nos engañan los oídos nos engañan la gente viene nos manipula y nosotros nos dejamos porque deseos engañosos porque no nos damos cuenta que nosotros no somos iguales a ellos que nosotros no estamos hechos para este mundo porque no estamos hechos para este mundo porque ya tenemos una información para vivir en cual mundo en el eterno ya no para vivir en este mundo físico por eso en donde debemos sembrar para el reino para tener allá sembramos nuestras oraciones nuestro tiempo nuestro conocimiento nuestro servicio pero sabiendo que en este mundo no poseemos sino este cuerpo y que lo único que nos estorba entre Dios y yo es esta carne de muerte esos deseos engañosos si usted logra poner esa verdad en su vida usted como va a vivir libre si usted sabe que nada tiene nada nada debe como vive libre si usted ya no tiene ataduras con su familia porque ese y dejará padre madre hijos hermanos porque ya no le pertenece porque no le pertenece porque usted ya no es este mundo usted pertenece a la eternidad si ellos pertenecen a Dios son libres es más son libres hasta de usted porque es que Dios nos hizo libres hasta de los demás porque nuestra unidad no es con los demás claro estamos unidos por el vínculo del Espíritu pero nuestra verdadera unidad es con quien con Dios así que la verdadera libertad está en que en nuestra absoluta unidad con Dios así que a medida que yo tomo mi carne y la sujeto estoy viviendo libre que importante segundo Dios hace vivir al hombre para mostrar su gloria Dios no solo quiere que usted viva y viva una vida abundante pero lo triste que muchos cristianos no viven esa vida abundante porque ellos como piensan en vida abundante casa carro y beca no vida abundante es lo que la Biblia dice que es mejor un bocado seco en paz en un rinconcito que una casa espaciosa entonces el que tiene paz para con Dios tiene paz para con los demás tiene paz consigo mismo como vive rico sabroso estamos viendo que hay el documental este camino de la serpiente que se llama creo que es acerca de los indígenas que están dentro del Amazonas y uno ve esa gente y ellos para ellos todo es Dios Dios es el que les da todo así que ellos agradecen todo más allá de mirarlo como una idolatría lo ve uno como que forma de reconocer que hay un creador que les da todo y viven tranquilos y ellos mismos dicen mire ahorita usamos camisetas y pantalones porque nos los han traído pero por nosotros vivimos aquí con taparrabos y pedimos felices y lo que sembramos comemos no necesitamos papeles de billete pues acá no se necesita papeles de billete aquí tenemos animales tenemos plantas tenemos como viven libres como vivimos nosotros tristemente pero Dios nos creó para vivir libres o nos dio vida para mostrar su gloria versículo 45 dice entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María la hermana de Lázaro y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él cuando dice vieron lo que hizo Jesús que están viendo están viendo a Jesús no están viendo a Lázaro así que cuando ven a Lázaro dicen hay que creer en Jesús porque están viendo a un hombre que estaba muerto y ahora está vivo que está libre de la muerte Dios quiere mostrar su gloria a través de nuestra vida Juan 11 4 nos dice este no es para muerte sino para la gloria de Dios quiere decir ahora la gloria de Dios se muestra a través de quien o de quien de los creyentes entonces si usted es creyente usted no solo es libre sino ahora la gloria de Dios se muestra a través suyo ¿qué es la gloria de Dios entonces? la gloria de Dios es la vida porque la Biblia dice que Dios es ¿qué? Dios de vivos y no de muertos ¿cuál es la gloria de Dios? la vida ¿cuál es la gloria de este mundo? ¿cómo está todo el mundo? muerto ¿cuál es la gloria de este mundo? cuando Satanás viene le dice a Jesús y te doy la gloria de todos ellos ¿qué le está ofreciendo a Jesús? mal negocio muy mal negocio o sea te voy a cambiar a tu esposa por esta silla de plástico y hoy ¿qué hace la gente? cambia a su esposa por una silla de plástico por un carro entonces más importante el carro que la esposa que la relación más importante tal cosa que los hijos más importante la gente cambia lo vital por lo muerto y entonces más tiempo para mi celular que para mis familiares ¿cierto? ¿y en qué están más enfocados? en eso muerto ¿cuál es la gloria de este mundo? muerte porque cuando hablamos de gloria también hablamos del cumbre el punto lo máximo que puede ofrecer alguien imagínense una pirámide y lo máximo lo que está arriba es lo máximo que se puede ofrecer ¿qué es lo máximo que Satanás puede ofrecer? edificios casas carros ¿y cómo está todo eso? muerto y personas que le sirven ¿y cómo están? muertas esa es la gloria de eso pero ¿cuál es la gloria de Dios? la vida pregunta ¿qué hay dentro de usted? vida ¿qué hay dentro de usted? gloria vida yo ya sé que la vida es mucho más de lo que aquí ven mis ojos oyen mis oídos perciben mis sentidos tremendo Romanos 9 23 y 24 dice y para ser notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria a los cuales también ha llamado esto es a nosotros dejámoslo hasta ahí ¿qué significa? la gloria en la Biblia también se representa a través de la luz Jesús él dice yo soy la luz del mundo pero ¿qué les dice a los discípulos? ustedes también son la luz de este mundo ¿qué fue lo que puso Cristo dentro de nosotros? la luz su vida su gloria todo es lo mismo en esencia quiere decir que Dios a usted lo dejó vivo para que usted muestre su gloria ¿qué es mostrar la gloria? que usted sirva para dar vida a otras personas que usted sirva para decirle a otras personas hay algo más que lo que este mundo ofrece que usted sirva para indicar el camino ¿cuál es el camino? Cristo ¿y dónde está ese camino? dentro de usted y en las escrituras así que usted puede manifestar la gloria de Dios ¿por qué Jesús les dice a los discípulos vayan y resuciten muertos? ¿está hablando de los físicos? ¿por qué pueden resucitar muertos? porque hay gloria hay luz y entonces ¿qué sucedía con una lámpara en Israel? si yo tenía aquí esta lámpara ¿se acuerdan de las vírgenes insensatas? ellas tienen sus lámparas apagadas unas las otras tienen sus lámparas encendidas ¿qué les dicen las que tienen las lámparas apagadas a las otras? dame tu aceite para que yo pueda prender mi lámpara bueno ahora porque ellas estaban limitadas pero si usted no está limitado sino si usted tiene buena capacidad ¿qué puede hacer? darte esa vida a otros ¿para qué Dios nos dejó en este mundo? como creyentes ¿por qué no nos morimos y nos vamos de una vez para el cielo? no sólo porque Dios quiere que experimentemos libertad sino porque quiere que nosotros le sirvamos compartiendo su gloria si nosotros nos muriéramos todos los creyentes nos muriéramos apenas nacemos de nuevo ¿quién predica? ¿cómo irá si nadie les predica? ah necesitamos ¿quién va a alumbrar en este mundo en tinieblas? por eso es que apenas todos los creyentes se vayan ¿qué va a pasar con este mundo? entran en el caos porque lo único que detiene el caos en este mundo ¿qué es? los creyentes la iglesia del Señor es la única que detiene por causa que el Espíritu Santo está dentro de ella el caos en este mundo pero quite al creyente y el caos te arma ¿quiénes son los pacificadores en medio de un hogar? los creyentes saque a ese creyente de ahí a ver qué pasa porque ¿qué genera la muerte? más muertes si están muertos ¿qué van a generar? más muertes pero el creyente el creyente alumbra el creyente pacifica el creyente ayuda porque la vida de Dios está dentro de él porque la gloria de Dios está dentro de él mire que Lázaro manifiesta la gloria de Cristo porque ese Lázaro antes de morir estaba enfocado en su relación de amistad con Jesús pero después de morir y resucitar Lázaro a sí mismo se hace alguien a quien la gente quiere seguir alguien a quien la gente quiere buscar para que le hable de ese Cristo de esa vida eterna de esa información que él ahora tiene entonces porque muchas veces la gente no nos sigue o no porque mucho de esa información está por causa de nuestra carne como no vivimos libres ¿cómo está? ahí está pero está encerrada finalmente entonces Dios hace vivir al hombre para que esté con él una sola razón por la que Dios a usted tiene que hacerlo vivir no lo deja en muerte ¿qué hubiera pasado con ese Lázaro? si se muere sin ser creyente se pierde ¿qué necesitaba? salvación ¿por qué neta salvación? vamos a leer Juan 12 1 al 2 dice seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos y le hicieron allí una cena a Jesús Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él aquí está de nuevo Lázaro pero ya sin sus vendas ahora sentado bien bañadito bien perfumadito bien bonito sentado a la mesa con Jesús ¿qué quiere hacer Cristo con usted? aparte de hacerlo libre y aparte de darle un propósito un sentido de vida ¿quiere que usted qué? se siente a la mesa con él a veces nosotros simplemente olvidamos que nuestra vida es él no es ni siquiera lo que hacemos por él ¿qué tanto predicó Lázaro? ¿cuánto predicó Lázaro? ahí dice en alguna parte que Lázaro predicó no simplemente la gente veía a Lázaro y decía ay este fue el que resucitó y le preguntaban y ya él seguramente hablaba de ahí para allá todo lo que Lázaro tuvo que hacer fue morirse y ya ese fue todo su trabajo ¿qué es todo nuestro trabajo? morir a nuestro yo a nuestra carne a nuestros deseos engañosos eso es todo lo que tenemos que hacer y a medida que hacemos eso la vida de Dios se va a manifestar dentro de nosotros perfecto entonces Pablo dice yo estoy crucificado con Cristo ya no vivo yo vivo de Cristo o sea a medida que yo muero por eso Pablo dice cada día muero Juan cada día muere para que la vida de Dios se manifieste en él así que aquí está ese Lázaro que no solo es libre no solo tiene la gloria de Dios así que la gente puede decir ay mira ya va a ser creyente de verdad ese sí es creyente se le nota punto quien da testimonio de ese creyente el Espíritu Santo mismo da testimonio de los creyentes y ahora cuál es la siguiente razón por la que el Señor nos deja convidar para que tengamos comunión con él para que estemos con él no solo en este mundo podemos estar con él sino allá por la eternidad vamos a estar con él Marcos 12 27 dice lo siguiente porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos entonces si una persona no ha nacido de nuevo ¿cómo está? muerta Dios es su Dios no puede ¿por qué no puede? porque Dios no es un Dios de muertos Dios no va a cambiar a las personas Dios tiene que matarlas y hacerlas de nuevo eso ya lo hemos estudiado acá muchas veces no es que el Evangelio es un cambio de vida voy a asistir a una iglesia voy a cambiar mi manera de vivir voy a dejar de robar de matar no, 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 no eso no sirve si usted no nace de nuevo eso no sirve para nada todos sus cambios puede ir a la iglesia 50 años si quiere no le va a servir usted necesita morir resucitar empezar a vivir como libre empezar a manifestar a Cristo en su vida y entonces tener comunión con él ese estar con él entonces significa una continua comunión Juan 12 9 al 11 dice gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús sino también para ver a Lázaro a quien había resucitado de los muertos pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús versículo 17 y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos cuando una persona está con el Señor se le nota así que Lázaro que seguramente compartía con Jesús antes de todo el evento de toda la situación no es el mismo no ve a Jesús igual porque ya no lo ve igual o será que sí de aquí de Amiguis no ahora él sabe que él es el dueño del lote grande del otro lado él ahora sabe que el único camino que lo lleva hacia el otro lado él sabe que esa persona que tiene en su mesa es la persona más importante de todo el universo porque a veces nosotros creemos que la persona más importante del universo somos nosotros y se nos olvida por eso allá señor ven y sáname porque como me creo el más importante del universo o sea señor pero si tú eres mi amigo tienes que venir y ayudarme tienes que sanarme tienes que hacerme tienes que no 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 se trata de tienes que ¿quién es el importante? Cristo es el importante y cuando Cristo es el importante no importa si usted está moribundo o no la vida suya depende totalmente de él ¿qué pasa con ese Lázaro si Jesús no lo resucita? ahí pasa la historia del pobrecito el Lázaro que lo dejaron morir pero como Cristo lo resucitó ¿quién es el importante? Cristo es el importante no solo para Lázaro no solo para María no solo para Marta para muchos de esa multitud que creyeron en Jesús ahora el importante realmente es Cristo el Señor yo leo Juan 10 como conclusión y dice el ladrón no viene sino para abortar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ¿cuál es el objetivo de Cristo? darnos una vida y vida abundante ¿qué es una vida abundante? es una vida libre es una vida llena de la gloria de Dios es una vida que manifiesta a Dios continuamente y es una vida que se relaciona continuamente con Dios por medio de Jesucristo eso es una vida abundante entonces cuando usted tiene una buena relación con Él cuando usted disfruta de la libertad que tiene en Cristo cuando usted disfruta de esa vida que tiene en Cristo usted es la persona más feliz de este mundo tiene que serlo por eso yo digo que yo no creo en cristianos aburridos a mí no existe por eso allá nosotros no lo experimentamos y no lo experimentamos simplemente porque queremos vivir la vida con nuestras vendas queremos tratar de andar nuestra vida con nuestras vendas con esas vendas Lazaro no se ve como un creyente no se ve como alguien resucitado como se ve como una momia ¿qué necesita? quitarse eso de encima trabaje usted en su corazón trabaje usted en su vida por vivir libre por mostrar la gloria de Dios y por relacionarse con Dios de manera continua y esa relación se vuelve una vida sobrenatural jamás va a volver a ser la misma